Las noticias de negocios se siguen dando y muy a sotoboche, claro, en momentos de malestar económico hay muy pocos anuncios. Pero están pasando cosas importantes. BRF, la brasilera, decidió vender AVEX, que es la segunda productora más grande que existe de pollos en la República Argentina. Está bien, se va de Tailandia, se va de Europa, se va de Estados Unidos, concentra todos sus negocios en Brasil, va a ir a África y va a ir al sudeste asiático. Con lo cual, simple y sencillamente está haciendo un gran ajuste, pero acá en Argentina muestra que no está funcionando Cresta Roja, que le había comprado Tres Arroyos, cierra AVEX, se está también cerrando otro gran productor de pollos de Río Cuarto. Hay más noticias en la economía real a nivel sectoriales. Loma Negra está enfrentando una class action por un IPO con algunos problemas en los Estados Unidos, class action que la acaban de iniciar en Wall Street. Hoy en Argentina, el dato lo dio Fernando Meiter, no me lo voy a adjudicar yo, están en venta todas las distribuidoras de gas y todas las distribuidoras eléctricas a una. Argentina hoy es sell-off, Argentina hoy es todos quieren vender, algunos para convertir sus tenencias a dólares, ven una crisis. Y otros, simple y sencillamente, tan cansados de las idas y vueltas de gobiernos ineficientes a nivel local.